Soy Franco Thiago Blanco Romero, tengo 25 años. Vengo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mis estudios previos al ingreso al Instituto Balseiro los hice en la Universidad Nacional de San Martín. Actualmente estoy finalizando mi carrera en Ingeniería en Telecomunicaciones. Durante mi proyecto integrador final de la carrera, desarrollé e implementé distintas soluciones para integrar en una filmadora de radiación gamma desarrollada por INVAP distintas maneras de hacer mediciones de distancia. Para esto hice la utilización de un lidar, que es como un radar pero de luz, y de cámaras estéreo que simulan ser la visión humana. De esta experiencia durante mi proyecto integrador me llevo que el haber aprendido de distintas áreas y poder tener un contacto con distintos profesionales multidisciplinarios o incluso específicos de un área de la Ingeniería. Lo que más me gustó de estudiar en el Instituto Balseiro no es una cosa en particular, sino que es la experiencia completa. Desde el haber llegado acá y tener que convivir con personas que vienen de distintos lados del país, de distintos países y con distintas realidades, y que ellos mismos, a pesar de las diferencias, se terminen convirtiendo en tus amigos, con los que querés convivir y pasar el tiempo de tu vida. No solo eso, sino que me sorprendió mucho las posibilidades de crear vínculos con los directivos, con los profesores, y poder llegar hasta compartir comidas o incluso actividades con ellos. También rescato la posibilidad de acceder a distintos instrumentos de laboratorio que creo que en otros lados no serían de tal fácil acceso. Todo esto y otras cosas más, sumadas a todos los momentos lindos y malos que pude haber vivido acá, creo que no solo me dieron un crecimiento académico, sino que me hicieron crecer como una persona. Últimamente estuve teniendo entrevistas y avanzando en algunas empresas particulares, pero todavía no estoy decidido qué voy a hacer. También no descarto la idea de poder llegar a hacer un doctorado.